Soy y voy a ser 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 Llego en mi vena el sangre guerrera Hueso a testigo y pátame barcas Soy pendenciero tiro de gente Nunca un ataque doy por la espalda Lucho incansable contra el gobierno En su provecho el mismo gasta Y cuando te oye tan solo pido Una buruleta burocracia Cantó guabinas y torre venidos Un vivo, un vivo, alegre lecho a mi patria Sin hablar mucho marco la pauta Sin elecciones siempre se trata Un vivo, un vivo, alegre lecho a mi patria